Cómo se puede vivir Joder, como van los carretes, eh? Puta madre tío, se nota mazo. Voy a entrar de casa. Es que vamos. No, 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 no. No? Ya no me acuerdo. Se me ha incomodado. No? Ya no me acuerdo. Se me ha incomodado. No me ha incomodado. No me ha incomodado. Mira, la pude en la boca. Si. Si. No, no, no. Si. Una baña cuja loco. Si. 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 Es que es un lucio, tío Sí Te lo estoy diciendo Te lo he dicho Que tenía peso La muchacha Carpullas Espera Mira la que foto tiene Gracias por ver el video